...de las organizaciones civiles. Sin mucha satisfacción me dirijo a ustedes en representación de nuestra escuela, General Sofanor Parra Hermosilla, con motivo de la conmemoración del natalicio de Bernardo O'Giñez Riquel. El alcalde de la comuna, Don Hugo y Elías Cura, en compañía de las autoridades presentes, se dirigirán al monorito en honor a Don Bernardo O'Giñez Riquelme y depositarán una ofrenda floral en conmemoración de los 239 años de su natalicio. Acabanzado por su presidente, Don Daniela Cacerda, proceden a depositar una ofrenda floral a los bienes monoritos que se recuerda al padre de la María Bernardo O'Giñez Riquelme. A continuación, el profesor de nuestro establecimiento, Don Juan Humberto Espino Sacaro, se referirá a la fecha que hoy nos reúne. El retórico territorio de la región de Ñuble, nacido de lo profundo de sus volcanes centellantes, de sus valles embarañados de lucha ancestral y de río de lugares obstruidos, son prolijos en la producción de héroes y talentos musicales, literarios, intelectuales y científicos. Muchos de ellos de trascendencia nacional universal que han tocado la viola, el reconocimiento y la admiración de todos. Este significativo detalle hace importante a esta diarra generosa que acuña cada recuerdo de sus hijos en su corazón de Pachamama. Por eso supo del llanto en las cercanías del palpal del niño Bernardo, cuyo llanto y gemido, escondido bajo el remanso juvenil de su madre, iba a ser el grito profundo libertario de estas australes tierras de Chile y América, de todo yugo externo, por dirigir los destinos libertarios de los chilenos. Sin embargo, la ronda sublime, tejida con otros niños, fue rota abruptamente por su padre, para formarse bajo el signo de disciplina venezolana, con obediencia al rey de esa época, daría un giro totalmente distinto al recoger la saga intelectual y libertaria de los criollos americanistas que esparcieron todo el néctar de sus metas esclarecidas en este prócer. Y con juvenil estampa, avizoraba en su cercano horizonte la plena libertad e igualdad de los hombres, sin adaguras de ninguna clase o ideología, solo el apego a su madre tierra. Las vicisitudes de la vida no le presentaron mejor oportunidad de volver a su peruño, a su chillano, olvidado y ignorado desde niño. Los santos corredores de su estancia, las canteras, heredadas de su padre, van a ser la simiente en donde forca con su gente, la decidida acción libertaria, acuñada en Europa, de luchar por un Chile libre y soberano, su templo de agricultor y ganadero lo sitúa en el mejor momento libertario de su patria tan amada. Empieza a cuajarse el caudillo criollo de estas tierras de niubo indómito. No trepidó en colocar su fortuna personal a la causa enemistra. Su luz de gladiador y férreo defensor de estos valles de niubo ante la invasión coraña son los baluartes que fortalecen cada etapa de su vida que lo catapulta sin quererlo a los pedestales de la inmortalidad. Los escenarios bélicos del doble Rancagua son sitios donde su coraje y delbinato lo vuelven a colocar como un salvador de situaciones adversas para la patria. Los momentos de la historia de este galán criollo, alimentado por la salia fresca y originaria de niubo, lo transforma en un intraudicable defensor de la libertad de su pueblo. No se dobla su tesón cuando se recompone la humana ciudad de Mendoza para retornar a su amado Chile y brindarle amplias avenidas de esplendor soberano y definitivo. Cuando su mesura y bajo perfil sin protagonismos vuelve a ser requerido por su querido Chile la responsabilidad de recomponer la gobernabilidad y dotarlo de los instrumentos jurídicos que toda nación necesita para alcanzar la plenitud de vida, surge otra faceta de este gran hombre y padre de la patria. Es en esta faceta de estadista y visionario que inmortaliza su presencia en nuestros días. Muchas obras van informando la futura república tan soñada por él y necesaria para el futuro de esta gobernación. Una modalidad de educación de estilo bancasteriano se aplica en los colegios de ese entonces con fuerte énfasis en la escuela militar y la escuela naval. Dos instituciones armadas creadas bajo su mando como director supremo destinadas a ser los señores pilares de defensa y resguardio del territorio, supremacía naval y la iniciativa de establecer un reglamento constitucional que más tarde va a dar origen a la primera constitución política. Es en este sentido que privilegiando el porvenir de su Chile depone su mandato y se acoge a un despliegue voluntario en cuya hermana nación del Perú vive ignorando su Chile y con la firme convicción de alcanzar la soberanía de tierras marallénicas y antárticas los territorios del futuro. Hoy, al celebrar un nuevo aniversario de su matalicio, su tierra amada, su noble querido, se regocija de él, de su hijo predilecto, héroe inmortal, estadista y visionario de una república consolidada en el despedido de Alía, como país libre y soberano, para todos los nubles y nos de corazón que se lleven unidos esperanzados al iniciar los primeros pasos con una nueva región administrativa de China. El legado de nuestro héroe y gobernante, Bernardo Gijín de Quéreme, está presente en este ideario regional que convoca a todos a luchar por un territorio que adoptado de grandes posibilidades lo expriman en frutos de progreso y desarrollo con el apoyo de todos sus habitantes, donde cada talento y esfuerzo se apalanca para la consolidación de una región próspera, eficiente y ejemplo de transparencia y equidad para todos, en donde los sones y sentimientos y tradiciones y costumbres y montalizadas por la gran santalina y ciudadana del mundo Violeta Parasandoval sea flor eterna de identidad en todos los rincones de mi húble y que junto al niño Bernardo den vida a más pájaros azules y rondas infantiles ancestrales que tengan el sello de la pureza y la confraternidad en pos de un húble renaciente y un chile en pleno de realizaciones para todos. A continuación, la alumna de nuestro establecimiento señorita Zulema Isabel Mesa Contreras nos interpretará Canto Aujillos. No hay un chile que va a ser tranquilo sencillo como un centeno valiente como ninguno del corto te llamo solo para ¡Gracias! 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 En esta oportunidad, el Presidente del Instituto Jiguiniano, Fidel San Carlos, Señor Daniel Lagos Cerda, dará a conocer una reseña del Proceso de la Patria, Don Bernardo Jiguin de Kelme, quien fue el artífice de la formación de nuestra patria. Señoras y señores, el Instituto Jiguiniano de Chile, Fidel San Carlos, con gran orgullo patrio, se alegra de ver aquí y en todo el territorio nacional que continuemos con la tradición de celebrar el natalicio del padre de la patria, Bernardo Jiguin de Kelme. Hombre de excepcionales dotes, entre la que destaca su rol militar, un héroe que perseveró participando batalla tras batalla para vencer al enemigo invasor y obtener la ansiada independencia de Chile. Además, logró organizar y financiar en gran parte la escuadra libertadora que se dirigió al Perú con bandera chilena, que logró derrotar al gubernato del Perú, aportando un decisivo apoyo para el resto de las colonias para que a continuación se convirtieran en repúblicas en toda América del Sur. En consecuencia, don Bernardo Jiguin de Kelme, además de ser un gran militar, tuvo una visión geopolítica estratégica que va mucho más allá de lo meramente militar, no solo limitándose a expulsar a los españoles del continente, no sin tomar conciencia de la importancia de una fuerza naval para proteger las conquistas territoriales. Recordemos lo exclamado tras la victoria de Chacabuco, comillas. Este triunfo, y cien más, serán insignificantes si no dominamos el mar, cierre de comillas. Su gobierno consolidó la soberanía nacional formando un ejército profesional y creando la escuela naval. Entre sus obras también está la creación del cementerio general que permitió enterrar a los muertos no solamente las iglesias, como era obligatorio hasta entonces, sino que los chilenos pudieron elegir libremente su lugar de intierro. O'Higgins hizo construir en agradecimiento a la Virgen del Carmen el templo botío Maipú, como lo manujó en su lucha por la independencia de Chile. El amor a la patria debe ser el mayor amor que un ser humano debe tener, después del amor al Creador. Con estas palabras, sella su inmenso amor hacia Chile. O'Higgins fue apartado tempranamente de su madre por orden de su padre, ausente físicamente, pero preocupado de brindarle la mejor educación posible. Su infancia la partió en Chile aprendiendo Mapudungún, continuando sus estudios en Talca, y posteriormente se traslada a Lima para recibir una destacada educación en el reinato, y finalmente se dirige a Europa para terminar sus estudios. Los deseos de su padre eran convertirle en un gran oficial de ejército en España, Cádiz. Deseos que se frustraron por la negatividad española, dado que era un hijo legítimo, y en consecuencia su padre ordena el traslado a Inglaterra, en donde recibe una educación privilegiada, primero en Risman, en varios ámbitos del conocimiento humano, los que le permitieron alcanzar la figura del estadista que hoy recordamos, con una ética y probabilidad a toda poro, e incluso poniendo su fortuna personal a disposición de la causa patriótica. En Londres estudió música, dominando instrumentos como el piano, acordeón, armónica. También estudió bellas artes, convirtiéndose en un muy buen dibujante. Aprendió inglés y también astronomía. En Londres conoce al profesor de matemáticas, Francisco de Miranda, un maestro venezolano que despertó en sus alumnos americanos el amor por la patria que los vio nacer, sembrando así en el joven O'Piggins sus aspiraciones independentistas, en donde fraguó su estrategia para obtener un Estado libre y soberano, independiente de toda potencia extranjera, con un muy enelado bienestar para su pueblo, en libertad e igualdad, para todos sus habitantes y trabajar por su desarrollo político, cultural y económico, sustentable en el tiempo, sentando así las sólidas bases para el futuro Estado chileno. O'Piggins, en su elección como sistema de gobierno, nunca fue partidario de una dictadura, tampoco de una monarquía, como a veces los desearon otros héroes patrios como San Martín y Bolívar, su elección fue un sistema de gobierno basado en las incipientes democracias que revolucionaban el mundo de esa época. De esta manera, instaba un régimen democrático promoviendo una constitución en el año 1818 que da al gobernante el poder necesario para realizar con orden y disciplina el Estado democrático incipiente. Luego perfecciona, con una nueva constitución en el año 1822, la que atenúa el poder del gobernante fijando la duración y el término del gobierno democrático y pone en funcionamiento el Congreso Nacional, con lo que nos demuestra una capacidad de reflexión antes de actuar propias del gran estadista. Además, O'Piggins crea los símbolos patrios y diseña la actual Alameda. O'Piggins muere en Perú a los 64 años de edad en donde vivió desde su autoexilio cuando puso fin a su gobierno para evitar el derramamiento de sangre entre compatriotas que apoyaban su gobierno y los que lo consideraban ilegítimo por concentrar tanto poder. El tiempo y la distancia nunca impidieron que decayera el amor y su preocupación por su patria querida. El espíritu patriótico de Don Bernardo O'Piggins y Gelme, hoy a las puertas del Bicentenario, ha sido el nexo fundamental de identidad y continuidad histórica nacional como un punto de encuentro de todos los chilenos sin excepción. Como Instituto Griginiano Chile Filial San Carlos, agradecemos la invitación de la Lucho Municipalidad de San Carlos al señor alcalde de su consejo y a la Escuela E-140 General Zofaroff Páramos-Siria en esta ocasión encargada de este acto por permitirnos participar de esta celebración número 239 del natalizo de Don Bernardo O'Piggins y Gelme. Que Dios bendiga al Padre de la Patria ¡Y VIVA CHILE! El grupo de Rías Pura y el Honorable Consejo Municipal han estimado oportuno hacer entrega de un reconocimiento a las siguientes instituciones o personas que permanentemente están colaborando con el municipio. Se le hace entrega de un reconocimiento al Instituto Griginiano de Chile en Filial San Carlos. Solicitamos. Asimismo, el alcalde de Don Hugo Lleguías Pura y el Honorable Consejo Municipal desean entregar un reconocimiento a la Escuela General Zofanor Parra en Mozilla solicitamos a su directora, señora Carmen Gloria Estudillo Ruiz pasar a recibir esta distinción con el mayor aprecio del alcalde del Consejo Municipal. Gracias. 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 Cuenta con un grupo vocal formado por los siguientes funcionarios Profesor Andrés Viches Urrea Profesor Pablo Parada Zapata Profesora Jennifer Aravena Ladín y la monitora de coro señorita Alicia Margot Carosol Hoy ellos nos interpretarán una selección de canciones de Violeta Paz Profesor Andrés Viches Urrea 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 Paz Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que yo amo. El árbol que yo más quiero, y en un gran abrazo, y en una suya soja, bajo el rayo del sol. Los colores rayos del sol, el río que yo más quiero, no se puede detener. Hoy el ruido de tu agua, no escucha ni tengo que, no escucha ni tengo que. Hoy el ruido de los ciencios y siete, después de vivir un siglo, es como desinfrar signos. Si ser sabio o competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante peguro. ¡Suscríbete! 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 mi amor de la paz A continuación, entregará unas palabras a los presentes el alcalde de nuestra comuna, don Hugo Maín Yerrié Azcura Buenas alumnas, alumnos, querida gente de Jercáveros, amigas y amigas Bueno, la verdad que en un día como hoy se juntan demasiadas cosas que nos llenan el alma y nos hacen sentirnos alegres, felices y hasta olvidar tantas cosas que suceden en el mundo actual no solo en nuestro país, sino que incluso mucho más grande en otros países que estamos viendo en las noticias del día a día Pero hoy celebramos el natalizo de nuestro gran Bernalbo aquí, Vigilme de la ciudad hermana de Sillán, nacido en Sillán Viejo y nos hace recordar y comprometer un sentido de unidad un sentido de espíritu de lucha un sentido de esfuerzo y de nunca ceder cuando se tiene la razón ni nunca dejar de luchar cuando hay de por medio o hay un fin, un objetivo que no responde Estudamos menos que los objetivos, disculpen debe ser porque estamos muy cerca y lo vemos acá abajo pero los quiero mucho cuando dentro de este gran concepto de hombres que nos han guiado tenemos tantos combatientes que murieron incluso tenemos tantos sepultados en el cementerio de San Carlos de los veteranos del 79 que hoy día es un patrimonio para los que nos siguen y para los que deben conservar la historia de la defensa de la patria y de la lucha por el fin y el objetivo más correcto que cada uno sienta, profese y crea conservando los principios éticos morales educados culturales y de todo tanto que se trabaja para ello y a veces en un minuto o en un segundo como se destruye todo este trabajo tenemos en San Carlos monumentos nacionales tenemos historias de grandes artistas como Nuestra Lente Catarra tenemos familias que tienen que ver con grandes historiadores profesores educadores escultores y personas que de alguna manera contribuyeron a que hoy día estemos sentados aquí en esta plaza de armas maravillosas y podamos contemplar un edificio envidiable que creo que está calificado como el segundo en Chile de este tipo de este tipo y característica tan estructuralmente construido tan diseñadamente construido y tan racionalmente instalado y nos sentimos comprometidos comprometidos por supuesto además con tener ese centro cultural que también firmó 16 años en Chile y ese estadio nuevo que también fue ganado para sólo 20 comunas de Chile igual que el programa de 2672 Nueva Lámpara que dentro de las 54 comunas sólo 6 comunas pudieron obtenerlo pero tuvimos todo eso y de repente nos olvidamos y no lo sabemos a veces no colaboramos con el aseo no colaboramos con el tránsito no colaboramos con ayudar al próximo cuando lo necesita no colaboramos con seguir educando a nuestros niños en las escuelas municipales que hoy día existen gratuitas ni tampoco en los kinder y pre-kinder y sanas cunas maravillosas que los gobiernos que se han preocupado últimamente de ello han logrado de instalar y que incluso somos los mejores con rendimientos académicos que se dan a conocer con innovaciones tremendas como la nueva sanacuda pre-kinder que está en Liga Ceneo que es la única en la provincia y que seguimos viendo incluso aunque le duele a algunos colegas míos hasta funcionarios nuestros que van a los privados y después lloran en reuniones de familia o de otro orden porque pagan y se ven la tele hasta 150 o 200 pesos mensuales para tener ahí se hicieron sin embargo tenemos premios de ocho salas cunas que tienen excelencia en San Calvo reconocidos por la Junta Nacional y tenemos jóvenes que han logrado ir de cabos a Estados Unidos a SILA que han tenido competencias robóticas de alto nivel de chorizo que se han sacado desde niños en los Boyes Camp en las brigadas civiles o en esta banda maravillosa que ustedes ven y que se renueva año a año con los contingentes que van naciendo y creciendo en nuestras escuelas públicas ¿por qué vivimos con esa disepancia o esa incluso calidad de educadores siendo profesores y hasta directores de escuelas y sabiendo la calidad de educación que enchecamos y damos niños hijos de estos educadores a lugares privados y dejamos la educación pública sin asistencia o sin la primera clave que es la matrícula y con ello destruimos un plan de gratuidad que va hasta cuarto medio y que continúa casi absolutamente con la educación superior en aquellos que realmente hasta vivía más realmente lo necesitan y en algunos que todavía faltan y mucho más que se le dan alinear yo creo que el desconocer los méritos de las cosas buenas no nos hace crecer el desconocer lo que significa alimentarse mal mientras las escuelas y los colegios les entregan alimentación sana y se nos arrancan a comer a los alrededores todo lo más sanado y lo más contaminante sin pensar que los hospitales ya no han abasto que tampoco han abasto los consultores y que la gratuidad absoluta de la salud que hay hoy en día con excepción de ciertos niveles más difíciles de alcanzar en el acto y que hay que tener algunos tipos de convenios seguros o imposiciones para lograr atenderse más particularmente pero ¿quiénes somos los que realmente llegamos a perder el buen plan el buen manejo y el buen desempeño de aquellos que se esmeran en darnos adicionalmente más salud adicionalmente más educación adicionalmente mejores caminos mientras más arreglamos los caminos más fuerte corremos y hacemos carrera y más se mueven diariamente mientras más tratamos de lo alimentar hay más que los destruyen usando y abusando de las toneladas y del tráfico correcto mientras hacemos ciclovías para proteger a los ciclistas hay gente que usa las ciclovías porque está más disponible para cobrecer barbaridades y mientras más estacionamiento hacemos aquí en la misma Vicuña Maquina en las veredas o aceras más se detienen con las lucecitas así a cortar los tráficos y a producir más motivos de accidente y quitarle más mérito a una gran comuna como es San Carlos que dicho sea de paso si bien hoy día celebramos después de haber estado ya de ayer celebrando a la elección de Ñuble y también 20 iniciativas comprendidas y hoy día en la mañana estando toda la mañana y sin almorzar hasta la hora celebrando primero la edición del diario La Discusión que tiene mucho que ver en todo lo que colocó de las comunas y después celebrando el natalicio de nuestro Bernardo Chiquín durante casi tres horas con dos grados sobre el seno sentados en la tribuna pero orgulloso de ser chileno y de compartir la gloria de aquel gran hombre que hoy día también lo celebramos aquí esta tarde y no lo encontramos redundancia sino que lo encontramos justo correcto y lo encontramos de primer orden de ser patriota y de haberlo incluido hace siete años en el desfile después del 20 de agosto de Chillán porque antes no se hacía cuando además celebramos con los campesinos como a la una y media la fiesta del campesino con más de 500 o 800 campesinos en la gran carpa que se instaló al centro de la plaza en Chillán y cuando los diputados también estuvieron ahí en todas estas jornadas y los senadores y también muchos que aspiran a ser diputados y senadores como son los candidatos que ya muchos empezamos a conocer y cuando vimos a todo un pueblo a todo un mundo ciudadano eufórico disfrutando de esto entonces le pedimos a los demás que sigan los pasos de nuestro gran Bernardo Zilín y de muchos más y que aprendan a sobrevivir en esta tierra y que aprendan a ser buenos hermanos y que aprendan realmente a celebrar y aprendan a ser los que construyan y también los vienen para construir pero esos programas que yo escucho en la radio cuando empiezan a sacarle un hoyito a una calle o empiezan a sacarle un acor que se cayó o empiezan por un poco de basura que un ser no muy culto tirón a algún lado o cuando creen que los carabineros pueden estar en todos los lugares sentimos a sentimiento y que los demás no tenemos ninguna obligación comprometida con nada y que incluso dejamos autos andando en la calle para que se lo lleven yo he visto autos andando sin choceres que se bajan corriendo porque van a subir rapidito de más cuando entonces esta cosa no es una cuestión así que engrane y que realmente ensamble y que pueda tener un entendimiento de que todos los países viven no de fabricar billetes falsos ni más marihuana ni más droga para ser más ricos como vivimos en algunos países que permitía todo este vicio con tal de tener más riqueza y figuraban como dándole riqueza a los pobres para tenerlos más contentos y tenerlos más drogados y más fumando entonces nosotros preferimos volver a recordar y seguir con Bernardo Kirin aquí con Arturo Brata allí como lo tenemos con José Miguel Carrera y con mucho más que murieron y enchegaron su vida para que tuviéramos un mejor mundo no digo un mejor país porque esto no fue solo para Chile esto fue para Argentina los demás países latinoamericanos y también lo deseamos para los países europeos y los países americanos que están viviendo situaciones tremendamente duras y difíciles Dios quiera y que así sea Padre Luis que de alguna manera y también se lo digo al Pastor Liceo que todos recemos juntos y logremos esto lo que nos dieron de ejemplo aquellos que hoy día yacen en algún lugar de este territorio chileno o de otros territorios nacionales mundiales de cualquier Europa o de cualquier América o de cualquier Latinoamérica nosotros estamos luchando con una federación que ya unió nueve países en Latinoamérica y que se llama la Asociación y Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas de Argentina de Perú de Brasil de Colombia de Chile Paraguay y tenemos a nuestra violeta allá en un museo de Paraguay exclusivamente asignado e inaugurado para ella y para Margot Royola que lindo entonces y cuando en Coquimbo se inicia el martes el Congreso Internacional con participación de más de 150 extranjeros de distintos países para celebrar la ciudad turística del mundo con el apoyo del gobierno de Chile desde la Presidenta hacia abajo y la Secretaria Javier y cuando en todos lados estamos combatiendo lo que no debe ser y lo estamos tratando de cambiar por lo que debe ser y de verdad que la inversión que se realiza creo yo que alcanza a producir el 10% del efecto que se busca el que se espera yo creo que en un día tan contento y alegre como este que estamos a sólo 24 horas que la Presidenta de la República nos lleva así y firmó después de un largo y tremendo trayecto de 20 años de que nadie creía que nosotros una modesta comuna que fueron sus creadores departamentos de muchas comunas vuelve a ser ahora una capital de provincia a partir de ayer de las 7 de la tarde más o menos con la aprobación de los diputados generadores de Chile y de los ministros y de la Presidenta de la República y por lo tanto hoy día yo con mucho respeto saludo a la región del Río Río y le digo hola querida región del Río Río mi vecina pero ahora saludo con más respeto cariño a la región número 16 de Chile que se llama región de Ñule que comenzó con el nombre de Ñule región que se cambió al nombre de región del Ñule y alguien diría ¿a qué le importa tanto una L? pero la L contiene que era del Ñule o sea la del Río Ñule y ahora es del Ñule y eso quiere decir que es de 21 comuna de este periodo ahí por lo tanto es del Río Ñule y de muchos ríos de muchas cordilleras y de toda la gente que involucra este bello y hermoso territorio esa L significa todo eso y espero que todos lo comprendan porque todavía muchos dicen que tanto discutían en el Congreso cuando yo veía los diputados y senadores yo también tuve que discutir el D y el D del Río le faltó con el porque si a del Ñule pero que les quede claro y no le cambien el nombre la región se llama región de Ñule tiene 21 comunas tiene 3 capitales de provincia y tiene una capital de región las 3 capitales son San Carlos con 4 comunas más Bulles que es la de Laja de Jiqui y finalmente Quirigüe que es la del Valle de Itaca y Chillán por supuesto que es la capital regional eso somos hoy día y tenemos que transmitirlo pero además de transmitirlo tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente ya se formó el Comité de Desarrollo y Región ya han habido dos reuniones de la Gobernación y los alcaldes de las capitales de cada provincia ya hemos estado participando y también han estado participando las universidades y también han estado participando las comunidades y también deben empezar a participar todas las comunidades que empiecen a inscribirse que quieran tener ideas claras ideas con proyección y futuro y que quieran trabajar día a día en cuál es el desarrollo que le corresponde a esta 21 comunas tres capitales de provincia y una capital de región y a toda esa nueva región y también le corresponde al gobierno que está y por supuesto que le va a corresponder a los gobiernos que ven es una región de Estado que se formó durante mucha gente que trabajó aquí en San Calde y trabajó también en Sillán y en otros lugares cuando hemos destacado a aquellos que iniciaron este proceso que hoy día sobrepasan los 85 años o 90 años de edad y caminan muy lento ya con el desgaste de esos años nos hacemos y nos damos cuenta mejor de lo que esto significó y el esfuerzo que hubo en el gobierno de Viñera quedó aprobada por las UDERE el lanzamiento de esta gran decisión y gracias a Dios el gobierno de la presidenta Bachelet continuó y ella terminó por ponerle la firma así como pasó con el Funilla yo firmé con ella en noviembre del 2009 el compromiso del Funilla lo continué arriba del escenario que instalaba y al frente con Sebastián Villena y lo estamos terminando con misierras en este año aunque nos alcance a construir y aunque finice el próximo año pero esa es la gente que vale la gente que sigue hacia adelante con las cosas buenas y no destorza los proyectos que son positivos y que sigue impulsando el desarrollo como aquel hombre que murió y que nació en Chilambiejo y que hoy día nosotros recordamos de su natalicio y como recordaremos el 4 de octubre de este año el natalicio de Violeta Barra porque todo esto que estoy hablando y estamos haciendo lleva un titular arriba que lo tenemos puesto en muchos lugares que se llama en el año del centenario de la gran artista nacional e internacional Violeta Barra que en paz descante que Dios la bendiga y a todos ustedes muchas gracias fielos representantes de esta comuna cualquiera el conjunto folclórico de los funcionarios de la escuela general Sofanor Barra Hermosilla nos interpretarán una tonada y dos poetas Música Mira linda fe linda fe en una comuna Mira linda fe linda fe en una comuna Mira las que aquí las que aquí en nombre haremos Mira ahora a hora de una en una Mira vamos todos vamos conociendo lunes Santa Lodin y que hoy 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 santo ya de guapo con que cura con el de un con chillán de guapo con que cura con el de un con chillán y chillán bien pues si pico peru con y ringüe con el caipillo sabitazo y ringüe en tan blanco y bueno sabitura por el suelo y la vida ya aquí se da la cuenta la vida ya aquí la aquí la remato yo la vida ya aquí la aquí la remato yo y mira como la como la letra se acaba y la ya si me así me acabaría loco mi vida ya quise aquí se acaba esta puerta la mano se me duerme me grito la voz me falta el corazón y el alma me grito ya se me arranca la mano se me duerme me grito la voz me falta pero me falta y si me grito pero me queda rato para tocarte mi vida la noche entera cuando se acaban esta cueca mi vida doña Rebeca y la ya como es tradicional la asociación de clubes de huasos de ñuble presidida por don Carlos Sepúlveda Navalón ofrece las autoridades presentes el tradicional canto de chicha para su educación escucharemos a continuación el himno de la ciudad de San Carlos interpretado por el coro del establecimiento y dirigido por la monitora de coro señorita Alicia Margot Carlos el sol toque del clarín indica que el tambor mayor de la banda instrumental y de guerra del liceo politécnico capitán Ignacio Carrera Pinto solicitará al señor alcalde el permiso para iniciar el desfile alcalde solicito la inicial del filo permiso concedido tambor mayor alcalde 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 La bandera de San Carlos, portada por el estudiante Eduardo Díaz Moya y las escoltas Priscila Ibarra Ayaya y Cristal Riquelme Torre. Luis de Zapata, en cabeza de esta institución, su directora, señora Carmen Gloria Ascuririo Ruiz, acompañada de su equipo objetivo técnico, señora inspectora general Verónica Allende, el profesor de Proyecto Ambiente de Marina, abuelo y el jefe de la unidad técnico, Rodrigo Desvilla. En cabeza, en la escuadra de la alumna, la profesion de Víctor Riquelmeo, Karen Carrasco, Sandra González y Juan López. En la escuadra de la autoridad, la profesion de Vález Camelo, Nancy Carlos, Andrea Trillo y Marina Guerrera. A continuación, los docentes Leticia Valenzuela, Olivia Torres y Jennifer Aracela, en la escuadra de la profesion de la general Sofano Barra Hermosín. En la escuadra de la autoridad, los docentes Leticia Valenzuela, Camila González, Julián Choque, Sandra Neiva, Hugo Sepúlveda, Gladys Palma, Miriam Aguayo, Nelson Olano. De fila en la cura, los alumnos desde Kinder, acompañados por la profesora Bárbara Garada, Bésia Cerro, Carolina Custódromo, Jessica Veloso. De fila los alumnos de Kinder, con su docente María Teresa Lavín, acompañados por Marisela Rivera, Erika Bacías, Paola Custodromo. De fila también, el grupo folclórico de nuestro establecimiento, junto al docente Pablo Parada, María Eugenia, Hernández, Rosa González, Jorge Géldrez, Marco Díaz, Marcela Cerrano, Carolina Acuña, Ingrid Sepúlveda. Se presenta a las autoridades, el foro de nuestro establecimiento, dirigido por la monedora similita Alicia Amargón Carosoto. Se siga ante las autoridades, la foro G104, Monte Blanco. Le pica a la escuela 711 de Quincegua. De fila, las autoridades, la escuela Las Arboletas. Se siga ante las autoridades, la escuela Las Arboletas. Continua la escuela Manuel Castillo de Ángeles A continuación desfila la escuela General Trabajo Mútiles Escuela Gézio donde encuentra Tres Esquinas Desfila la escuela Cachacoal A continuación Desfila la escuela General Trabajo Mútiles Carrera Pino Desfila entre las autoridades el liceo San Cristiano Desfila entre las autoridades el liceo San Cristiano Desfila entre las autoridades el liceo Violeta Parra Sandoval Respira el Liceo Nuestra Señora de la Merced A continuación, respira el Colegio San José Respira las autoridades del Colegio Cargo de la Vida Respira el Colegio Cargo de la Vida Respira el Colegio Cargo Respira el Colegio Cargo de la Vida 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 De esta forma, damos fin al acto de conmemoración al natalicio del padre de la patria, Bernardo O'Higgins Riquelme. Muchas gracias. ¡Gracias!